La gobernadora Marta Erika Alonso La diputada señaló que Morena tiene estatutos, el comité del partido es autónomo, tenemos principios y debemos salvaguardar los derechos de los militantes y simpatizantes. En rueda de prensa donde diputados federales y locales expresaron su respaldo a un proceso abierto de selección de candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia. Inés Parra explicó que la selección de candidato no es cuestión de amistades y dijo, es un proceso donde se lanza una convocatoria por parte de la Comisión Nacional de Elección, se entrega la solicitud de los aspirantes y se realiza la respectiva valoración y en esta determinación, el Consejo Estatal, en su autonomía, define el método, que puede ser mediante asamblea o mediante encuesta. En este encuentro se contó con la presencia de los diputados por Morena, Yadira Lira, Cristina Tello, Arturo de Rosas, Inés Parra, Julieta Cristal, Edgar Guzmán, Nelly Maceda, Alejandro Barroso, por el Partido de Trabajo, Raimundo Atanasio Luna, Valentín Medel, y por el Partido Encuentro Social, Miguel Trujillo y Miguel Acundo. Los diputados se pronunciaron a favor de un proceso abierto y de participación ciudadana para la elección de candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, por la gubernatura en Puebla. Cuando tienes que votar, el Congreso del Estado de Puebla acordó con el Instituto Nacional Electoral, INE, que la nueva elección a la gubernatura será el próximo 2 de junio y como fecha tentativa a la toma de protesta sería el 1 de agosto. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.